Así es, muy buenos días, pues mire, según la terminal de transporte no ha aumentado significativamente la compra de piquetes hacia territorio venezolano, hacia el departamento de Santander. Sin embargo, pues son varias las personas que ya hacen presencia aquí, muchos de ellos en busca de volver a su territorio para participar de esas importantes elecciones que se llevan a cabo este fin de semana. Y como estamos viendo, son varias personas que ya están con sus maletas, con sus familiares listas para viajar. Buenas tardes, señora Semana, buenos días, bienvenida a City Noticias, ¿hacia dónde se dirigían ustedes? Hace unos minutos me decía usted que venían desde Ecuador para participar de estas elecciones, ¿cómo ha visto todo el tema hasta ahora? Bueno, sí, está un poco movido, hay bastantes venezolanos también, y bueno, estamos aquí esperando porque nos quedamos varadas, y entonces estamos esperando un dinero para poder irnos. ¿La idea es llegar este fin de semana para participar de estas elecciones? Claro, sí, por supuesto, vamos a votar, vamos por eso. ¿Qué les han dicho sus familiares allí? ¿Cómo está toda la situación allí en Venezuela? ¿Cómo están las fronteras? ¿Cómo ha escuchado todo usted? Bueno, ya las fronteras están cerradas, nos va a tocar pasar por trocha, no sé cómo haríamos, pero allá vamos, de que llegamos, llegamos. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes en esta travesía? ¿Cuántos son ustedes? Somos dos adultos y seis niños. ¿Cuánto tiempo llevan en todo este viaje? Ya llevamos, ¿qué? Dos, tres días ya. Esperamos que pueda llegar con bien a su destino, son algunas de las historias que tenemos a esta hora aquí en uno de los principales puntos de transporte de Bogotá, como lo es la terminal Salitre. Ahí estamos viendo muchas personas con sus maletas, sus familiares, muchos de ellos en busca de llegar antes de este domingo y participar de esta importante jornada electoral que definirá ya el futuro de Venezuela. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.